¡Suscríbete al canal! ...por acostarte con su mujer. Estaré fuera una semana. Tú irás a mi casa a hacer algunos arreglos. ¿Qué te hace pensar que vas a poder ligar conmigo? Empecemos de nuevo y seamos amigos. Amigos, soy una mujer casada. No hacemos nada malo, creo. No sé qué haces con un tipo así. No lo compliques más. Es una mujer increíble. Tu marido ha contratado a alguien para que te seduzca. Es ese chico, el carpintero. Lo he intentado, pero no se ha dejado. Voy a trabajar. Ya sabes qué hacer. Mantén la cabeza fría. Tú no confías en mí, ni yo en ti. ¿Qué hacemos? No tengas miedo.